tradicional mexicana. ¿De dónde viene esa pasión? ¿Cómo es que nace? Ese verdadero amor. No, pues nada, primero, gracias a todas las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Gracias por esos comentarios tan bonitos que he estado ahí leyendo. Pues yo soy Luis Carlos Gago. Tengo una ambición bastante, valga la redundancia, ambiciosa, que es el poder llegar a todo este público, a toda esta gente que considero que ha quedado desgraciadamente abandonada, ¿no? Porque ya no somos muchos los que estamos intentando desde traer esta música tan hermosa del siglo XX y algunas que otras de antes, de la época del cine de oro, de nuestros grandes charros cantores, estas canciones, estos boleros, guapangos tan hermosos. E intentando también poner mi granito de arena componiendo algunas letras, algunas melodías para poder ganarme un pedacito en el corazón de la gente. Y no solo de México, sino de hasta donde me alcance la voz. Yo soy un pueblito de Baja California Sur que se llama Vizcaíno. En el puro corazón del desierto, ahí nací yo. Entre árboles de limones, higueras y vacas. Esa fue mi infancia. Es un pueblito donde no había ni pavimento, pero creo que ya pavimentaron una calle. Me estaban contando que ya pavimentaron una calle. Hace un par de años que no vuelvo. Radico ahora en Tijuana. Y pues esa es una pequeña parte de lo que soy. El amor por la música tradicional mexicana nace gracias a mi familia, sobre todo mi familia materna, porque ellos son mi madre, mis abuelos, son del estado de Jalisco, de Atequiza. Entonces, siempre la música tradicional mexicana estuvo ahí desde siempre. Yo recuerdo perfectamente mis abuelitos. Ellos vivían en un pueblo que se llama Guerrero Negro, que estaba como a 45 minutos de donde fui yo, de Vizcaíno. Entonces, era así religiosamente irnos los fines de semana. El sábado nos íbamos a Guerrero Negro. Ahí dormíamos en casa de mis abuelos. El domingo temprano nos íbamos a misa. Saliendo era, pues, mi abuela y mi tía y mi mamá se ponían a cocinar y yo me sentaba en la sala con mi abuelito, porque yo siempre he sido mucho de... Me gusta rodarme siempre como de gente mayor. Me encanta siempre aprender. Entonces, era sentarnos. Y como en el pueblo nada más hay dos canales de televisión, el canal 2 y el 7. Entonces, el canal 2 era los domingos ver las películas de Cine de Oro. Ver a Tito Guizar, ver a Pedro Infante, a Jorge Negrete, ver a Tintán, ver a todos ellos. Entonces, yo desde niño, esa fue la música con la que fui creciendo. Entre otras, que también tengo influencias por el lado paterno, que son sinaloenses. Mi patrón de las jilguerillas y de Miguel y Miguel, ¿no? Que también está esta cosa... Lo norteño, pues, no lo puedo negar. La cruz de mi parroquia. Entonces, de ahí es, de ahí es. Y sobre todo, como ya te lo había contado alguna vez en persona, quien para mí fue y sigue siendo, yo creo que, mi mayor inspiración para siempre seguir estudiando y siempre seguir mejorando el patrón, don Jorge Negrete. Y nada, ¿no? En esa película donde canta el jinete, yo con mis seis años y mi traje de los supercampeones, ahí impresionado, ¿no? Con ese carácter y esa bravura y esa elegancia y esa voz, ¿no? Para mí era... Pues, yo he acostumbrado a escuchar siempre a mi familia que todos cantaban, pero nadie cantaba así. Nadie cantaba así. Entonces, fue una cosa de, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible conseguir eso? Que un ser humano pueda producir un sonido tan hermoso, tan bello, tan, tan heroico, ¿no? Y pues, básicamente, esa es mi breve historia, compadre. No, hombre, muchas gracias por... Gracias por compartirlo. Es una historia que... Bueno, yo me atrevo a decir que soy tu alumno y... Y también me considero, me considero tu amigo. Entonces, te agradezco mucho que la vuelvas a platicar. Me atrevo a decir que, aunque ya la sabía, resulta emocionante volverla a escuchar. Sin embargo, como tú bien lo dices, la música siempre viene desde ese... Como desde ese nicho familiar. O sea, uno lo asocia a esos recuerdos de infancia. Y bueno, para las personas que aún no tienen el gusto de escucharte cantar, ahorita te van a escuchar, tu estilo de cantar y la manera en que tú interpretas y también esta nueva... Porque, ok, la música ranchera está muy padre. Ok, ya dijiste que tu influencia es Jorge Negrete. Obviamente, te escuchamos cantar y rápido lo relacionamos. Eso nos queda claro. Pero ahora, no solo eso, sino que también estás poniendo tu granito de arena como compositor, creando y dándole también una versión fresca a canciones que realmente te hacen vibrar y te hacen sentir. Y por el lado muy compositor, claro, pues expresas lo que sientes de una manera también muy a las historias de aquel entonces. Pero aquí viene la pregunta. Y esta pregunta, de verdad, he estado esperando todo este tiempo para hacértela. ¿Por qué apostarle al género ranchero, al género vernáculo? ¿Por qué apostarle cuando, si bien he visto en tus videos que sí, evidentemente es un camino muy difícil porque, en palabras tuyas, no tienes un apellido grandote, no tienes el respaldo tal vez de una disquera. Y aún así, ¿por qué apostarle al género? Y también muy particularmente influenciado bajo estas grandes figuras que, al paso del tiempo, las personas hoy no lo dimensionan. Y me atrevo a asegurar, a decirlo, que, o sea, hoy tú dices, es que el gran Jorge Negrete, y yo lo entiendo perfectamente bien, a mí me queda claro que es don Jorge Negrete. Estamos hablando de la figura más importante a nivel internacional y como embajador de la cultura mexicana, incluso portando el traje de charro. Pero ahí la gente tal vez no lo dimensiona. ¿Por qué apostarle a ese género? Yo pienso que tiene que ver, es un rollo de pasión, hermano. Es un rollo de pasión. Porque, te voy a contar una anécdota muy breve. Yo estudié la carrera de químico. Antes de estudiar la carrera de música, yo estudié la carrera de químico. Soy químico farmacobiólogo. Y a mí me pasaba algo que era, pues, que estábamos en las clases y tenemos los laboratorios y había que reunirnos para hacer los reportes de laboratorio y todo este rollo. Entonces, yo miraba a mis compañeros balanceando ecuaciones, haciendo todo este rollo, muy emocionados. O sea, de verdad, de verdad, en esta generación había químicos con mucha pasión. Y yo lo que sentía era frustración, ¿no? Es lo que yo sentía. Porque yo en este momento todavía no consideraba el camino del arte, el camino de la música como un oficio serio. Pues ya sabes, ¿no? Socialmente es eso, ¿no? Entonces, a mí pues ya me apasionaba la música y cantar y todo esto. Pero no lo consideraba un oficio potencial, ¿no? La cosa es que yo empiezo a tomar clases de canto con un barítono de ópera en la universidad. Me metí al coro mientras estudiaba la carrera de música. Entonces, este maestro tuvo a bien, primero que nada, el ser un barítono que en cuanto abrió la boca dije, ah, caray, suena como Jorge Negrete. Entonces, ahí fue como toda la infancia, ¿no? Como en Ratatouille cuando el crítico se prueba la comida y fue, ah, caray, dije. Y me quedé, empezamos a trabajar y siempre fue como eso de, Alex Carlos, tienes una voz. Ah, mira, a ver, esto. Entonces, ir encontrándonos en mi propia voz esos sonidos que a mí me fascinaban. Entonces, yo lo que hacía era terminar rápido lo que tenía que hacer de la universidad y ponerme en el piano a vocalizar, en YouTube escuchar más cantantes. Y ahí fue donde yo empecé a entender lo que mis compañeros entienden con la carrera de químico, yo sentirlo con la música, pero no con toda la música. O sea, es... No siento lo mismo cantando, que no es por debilitar, por ejemplo, a José José, ¿no? Que sabemos la figura que es la voz que tuvo tan incomparable. Pero yo no siento lo mismo decir, no sé, un... Besabas como nadie se lo imagina. A decir, este... No sé, canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Yo canto esto y siento, ah, esa pasión. Entonces, y yo creo que como oficio es complicado porque no es la música que se escucha actualmente. Y créeme, si doscientas puertas he tocado a lo largo de mi carrera, ciento noventa y nueve me han cerrado en la cara por no cantar lo que se canta hoy. Pero no me importa, compadre, no me importa porque se llega la noche y no me quiero deber nada. No quiero estar en deuda conmigo. Y siento que si yo me decanto hacia todas estas canciones, estas corrientes musicales actuales, sería traicionarme. Entonces, yo creo... Tengo fe en mi trabajo. Tengo fe en que, así como tú y yo, hay muchísima gente que de verdad disfruta de los boleros y que de verdad escucha un mariachi y una ranchera y sienten bonito. Y que, hablando ya como del trabajo y que van a pagar un boleto por ir a ver y que van a tomarse el tiempo de irse a Spotify. Ah, mira, esta canción, ¿no? Y que a lo mejor, a lo mejor no voy a ser rico, pero vivo de manera apasionada esta música y con todo mi corazón. Y yo sé, yo sé que hay, en estos millones de personas que hay en el mundo, sé que va a haber mucha gente a la cual le va a gustar la música que yo estoy haciendo y que, además, en la actualidad, ahora yo, viéndolo del lado del público, en la actualidad, no hay ningún artista que me represente, que represente la mexicanidad, famosos, pues, que represente la mexicanidad, que represente nuestra música, nuestro discurso, porque lo de ahora son fusiones. Está bien, la música evoluciona, sigue caminando, pero, pero yo digo, hay tanta belleza que hay en nuestra historia musical, en nuestra forma de decir las cosas, que si bien todos los latinos compartimos un mismo idioma, no decimos las cosas igual, ¿sí? No nos enamoramos igual, no sufrimos igual, porque a lo mejor en un país sufren con pisco, en otro país sufren con aguardiente, pero aquí sufrimos con te quito y con mezcal. No es igual, no es igual. Entonces, es eso, y yo sé, yo sé, tengo fe en que voy a encontrar a esa gente, a ese público con quien yo pueda compartir, porque lo estoy encontrando, compadre. Contigo puedo hablar todos los días y compartirte la música y sé que como tú y como otros más, vamos a encontrar, vamos a encontrar a ese público y que, además, mientras más estoy trabajando en esta música, me doy cuenta que no soy el único. Aquí te puedo decir, en Baja California, somos dos personas, dos artistas que estamos dándole de lleno a este, a esta música, que es mi querísimo amigo Raúl Cerega, que por aquí deben dar, estoy seguro que anda aquí en el live, y un servidor que estamos trabajando y que él también está componiendo y que le estamos apostando a esta música que nos da esa identidad, esa mexicanidad y ese orgullo por ser quienes somos. Está muy de moda ahora también avergonzarse, ¿no?, de ser mexicano y no sé por qué, no sé por qué, cuando tenemos una historia tan, tan bella, con sus bemoles, naturalmente, pero tenemos una historia cultural impresionante, una cantidad de artistas, de compositores, pintores, pintoras, poetas, es una cosa que es para sentirse orgulloso y básicamente, a lo mejor me quedo por ahí la cosa. No, 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 está perfecto, está perfecto. Sí, a grandes rasgos, pues, es, como tú dices, es pasión. Ahora le dicen amor al arte, ¿no?, pero al igual que tú, o sea, te entiendo perfectamente, es, o me pongo la camiseta bien o no me la pongo, y así, o sea, yo también, créeme que trato de, digo, como tal, yo más como investigador y también a veces como cantante, ¿no?, pero, o sea, realmente es, me pongo la bandera de nuestra música, de dar a conocer los talentos que están un tanto en el olvido, perdidos, historias que no se conocen, ¿no?, al final, este, es lo que, es lo que se trata de, de conseguir, y como tú dices, realmente, y siempre lo he dicho en los lives, y esta es mi frase favorita, no es que no les guste, es que no lo conocen, o sea, de verdad que hay, hay, este, hay, hay toda una generación de, de personas jóvenes que no se han dado el tiempo de escuchar, por ejemplo, bien, o sea, atendido, un, un, un LP de Javier Solís, un, un LP de Pedro Infante de aquella época, este, un, un, un Jorge Negrete, yo creo que para escuchar a Jorge Negrete hay que tener un poquito más de, de sensibilidad, de, 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 como más, por así decirlo, tacto, ¿no?, al, al momento de, de escucharlo, sin embargo, o sea, son tantos artistas, son, son tantos compositores, como tú lo dices, y simplemente a veces no nos damos el, el tiempo de escucharlo. Ahora, ok, me queda claro que la pasión es lo que nos hace salir todos los días a, a luchar por, por lo que queremos, ¿no? Eso, eso está, eso, eso lo admiro mucho de ti, y más porque al final, tú estás metido en el campo de batalla y sabemos que hoy lo que suena es el reggaetón, los tumbados, o cantar con palabras, este, altisonantes y demás. Pero, ya platicaste también un poco lo, el referente que tienes sobre Jorge Negrete, pero ahora, inclinándonos más por el lado de la composición, ¿en qué momento te nace escribir una canción si estás en un salón de clases con químicos? O sea, ¿en qué momento entonces? Porque he escuchado tus primeras canciones y son canciones que tienen un estilo muy diferente al ranchero y también tiene unas letras que si las escuchas y le pones atención, o sea, es muy interesante tu manera de componer. Pero, ¿de dónde te nace? ¿A partir de cuándo? ¿En qué momento? Porque yo he intentado escribir y crémenlo, soy muy bueno para hacer videos, pero como compositor, o sea, soy muy, muy malo. Pues mira, antes de responder esa pregunta, quisiera hacer un pequeño paréntesis porque acabo de ver que nos saluda aquí un nuevo amigo, mi querido compadre Dustin Garza. Compadre, tienes que ver lo que hace lo que hace Dustin, la forma de cantar que tiene es otro rollo, es otro rollo. Por ahí hicimos el dúo de las coplas de los tipos de cuidado para TikTok y a la gente le ha gustado muchísimo. Entonces, cuando tienes la oportunidad, tienes que ver lo que está haciendo este muchacho porque la voz, te lo aseguro de primera, ¿eh? De primera. Entonces, en cuanto a la música, en cuanto a las composiciones, dice, Oli, son novios, no semos. En cuanto a las composiciones, yo, la primera canción que compuse fue en el 2002. En el 2012 cuando entré a la Facultad de Artes, a la Escuela de Música, y de ahí lo intenté, pero pasaron 10 años para poder volver a componer. O sea, yo el punto en que estaba en la facultad y pues era pura música clásica, ¿no? Entonces, lo intentaba y no, no, al punto en que me rendí. Yo dije, ok, la composición no es para mí, ya estuve, me voy a enfocar nada más en cantar. Ya llega el momento y que tal vez otros compositores quisieran compartirme su música que ahora está pasando, yo te contaré. Pero llega la pandemia, cambia todo. Yo estaba preparando un rol, pero mira, eso es importante. Estaba preparando un rol para una ópera que se llama Katiuska, que se iba a presentar en el teatro más importante del estado que se llama el Secut. Y va a ser con la Sinfónica de Baja California. Yo iba a tener un rol protagónico. Entonces, estábamos ahí, a tope. Tenía ese año un viaje para cantar en España. O sea, todo encaminado a esto, ¿no? A este tipo de música. Y muy feliz. Yo me había asociado con un amigo cantante también. Abrimos un estudio que se llama Ópera Nahuali, que sigue, donde se imparten clases, donde se hacen montajes de ópera y zarzuela y conciertos, ¿no? Todo en el campo de la música, que se llama música formal, ¿no? Que no es música clásica, música formal. El clásico es un periodo nada más. Entonces, llega la pandemia, todos mis planes, todo de un día para otro, se acabó. Dejó de existir. Ya no hay ópera, no hay funciones, no hay conciertos, se cierran las clases. Pues no podemos dar clases en el local este que habíamos rentado. O sea, no voy a Europa, todo. Entonces, fue de, pues, ¿qué hago? Entonces, parte de mi oficio también es como coach de canto. Pues estudié la licenciatura, estudié pedagogía en la normal superior. Entonces, tengo las tablas, pues, también para las clases, aunque ahora mayormente estoy enfocado al cantar y componer. Entonces, dije, ok, tengo un chorro de tiempo, lo voy a intentar. Entonces, fue estar escuchando más música, escuchar más música y meterme de lleno. Y esto se nota en las primeras canciones que compuse. Meterme de lleno a escuchar de todo. Escuchar a Elvis, escuchar a, 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 no solo a los cantantes de nuestro México, ¿no? De todo el mundo. A escuchar a Giuseppe Di Stefano, música napolitana, chanson francesa, los valses peruanos. Intentar nutrirme de un montón de música. Escuchar, 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 escuchar. Y dije, ok, he cantado mucha música, he cantado en varios idiomas, he cantado en muchas, de muchas épocas, ¿debo ser capaz de escribir algo? No, mi lógica era esa. Sé música, debo ser capaz. Me senté y dije, no me voy a parar hasta que componga una canción. Entonces, agarré la guitarra y dije, do mayor es la tonalidad más fácil, do mayorcito. Entonces, me senté. Dije, ok, ¿de qué voy a hablar? Me pasé más tiempo pensando de qué voy a hablar sentado con la guitarra en la mano, haciendo do, do, do. Así que dije, ok, tiene que ser de algo, de algo verdadero, o sea, de algo mío. No puedo, no puedo irme a querer contar historias que no conozco. Y ahí fue donde yo dije, ok, creo que mi rollo es ser contante, ¿no? En vez de cantante, de, ok, contar historias. Entonces, dije, ok, yo tengo un miedo auténtico, tengo una fobia, que es a las alturas. Yo tengo, este, tengo vértigo, ¿no? Yo nunca me paro en un balcón así. Me gusta cantar desde abajo, pero no, 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 no desde arriba. Entonces, dije, ok, voy a componer una canción que hable acerca de mi miedo a las alturas, pero quiero darle un giro de tuerca. O sea, si bien nace de hablar de un miedo, quiero que la canción se trate de ser valiente, ¿no? De, de superar tus miedos por alguien o por algo que valga la pena, ¿no? Esa canción se llama Volar, que fue la primera. Do mayor, cuatro acordes sin complicármela, y fue el ritmo de swing, ¿no? Porque, te digo, estaba ahí. Y ya después me fui a componer en otro, como un tipo de rockabilly que hice por ahí para mí, una canción que compuse para mi mamá, la canción se llama Margarita, y después me fui a, a, a una especie como de balada setentas, ochentas, eh, esta canción que se llama Contra la suerte, que esa es, me inspiré en, en, en la historia de un amigo, que es una historia bastante trágica, y de un corazón roto, terrible, terrible historia, pero esta yo la canción se la escribí, se la regalé para, para, compadre, hay que seguir adelante, por eso dice, y hoy estoy aquí, a mano limpia contra la suerte, siempre pierdo ante ti, pero esta vez será diferente, ¿no? Entonces, es eso, es eso. Y ya cuando, cuando dijo que, creo que ya estoy entendiendo las formas en que la música nace de mí, ahora sí, a lo que, porque también quiero hacerlo bien, ¿no? Si voy a hacer la música ranchera, y mis influencias de estar escuchando, pues, son José Alfredo, María Greber, Manuel de Ponce, Agustín Lara, Guti Cárdenas, o sea, Consuelito Velázquez, si estoy cantando esa música, dije, tengo que entrar a hacerlo digno, no, 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 no puede ser, y, y ya, fue que empecé, que empecé a componer más a, a, hacia el género en el cual me dedico, ¿no? Y la primera que hice en ranchero, fue, este, no me quieras. Entonces, ahí, o sea, después de todo este choro mareador, básicamente, pues, esa es la forma en que, de ahí viene el cómo compongo, y el qué compuse en estilos diferentes antes. Ahora, ahora todo tiene, bueno, ahora todo tiene sentido, eh, y, y vuelvo a lo mismo, no es fácil, pero obviamente, me imagino que, viene esta exigencia también por parte de que, si vas a cantar o interpretar la música, que, es tan sagrada, por así decirlo.